Hay que ser solidarios, yo me salgo con ustedes Trabajar ¿Qué trabajas? Fue adoteado Y ya camino al emisor Ya voy llegando, así que con muchos nervios, con mucha emoción Hola, sean bienvenidos a mi canal de YouTube Yo soy Roseli Edmari y comenzamos con un nuevo video El día de hoy voy a la emisora latina 98.7 FM Y para los que no saben, yo trabajo en una emisora de radio De 2 a 4 de la tarde en el programa Lo que nos gusta es el magazine número 1 de la radio Donde te podrás integrar de todo lo relacionado al mundo de la música, la moda y el entretenimiento Así que no dudes en sintonizarnos para que te enteres de esos chismes que están en el ruedo musical Así que el día de hoy voy a la programación especial del 14 de febrero El día del amor y la amistad Vamos a estar obsequiando varios premios de nuestros clientes VIP Así que si tú quieres ver qué tal fue mi 14 de febrero en la radio Debes quedarte en este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es momento de continuar avanzando con buena música! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo esta programación especial del Día del Amor y la Amistad en la emisora Latina 98.7 FM, solo éxitos. Y si quieren seguirme en mis redes sociales, no duden en hacerlo. Por aquí va a estar apareciendo mi Instagram que es arroba Roseli Edmari y mi Facebook que es Edmari Bello, de igual forma aparecerá por aquí abajito. Si les gustó el video denle like, comenten, compartan y suscríbanse en mi canal de YouTube para que sigan disfrutando de más videos.